Conocí el programa por medio de las redes, lo vi en Facebook y lo vi en Instagram. Bueno, cuando me llamaron yo dije, caramba, una oportunidad, una oportunidad y un reto. ¿Un reto por qué? Porque era como muy esquiva para la cuestión del manejo de las redes. Entonces crecí en conocimientos, en muchos conocimientos. Un día a la semana montamos un video o una foto o una promoción de nuestra marca. ¿Por qué las paletas? Porque las paletas, te repito, los colores, los sabores nos representan en la costa. Y porque para un calor una paleta es lo más rico. Anda, pero comerse una paleta si yo estoy haciendo dieta. No, paletas sano o pecado, porque son 100% naturales, porque no vas a encontrar algo que te limite a no comerte una paleta de esas. Los invito a que se inscriban. Son reales, los cursos son reales y te dan el apoyo necesario. Yo cuando recibí ese diploma en mi correo del Ministerio de las TIC, mejor dicho, ni que es reina de pueblo, ni que es reina de pueblo. ¡Feliz! Las paletas para la alegría son las que yo vendo. La paleta hace esa magia que uno se cambie su estado de ánimo. ¡Feliz! 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 ¡Feliz!